Decenas de veces se ha tratado de llevar los videojuegos al cine. Algunas películas han sido muy, pero muy malas, como Mario Bros., como Tekken, como Street Fighter. Pero, ¿qué es lo que hace que Resident Evil 6, 5, 4, 3, 2 y 1, sean las favoritas del público, siendo tan mala como dicen, o tan buena? ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Llegaron al capítulo número 6. ¡Increíble! Yo no pensé que esta saga llegara a tanto, pero bueno, pues es así. Yo vi la primera, me medio gustó, lo recuerdo en su momento. Y vaya que era un chavillo cuando eran 2002, puberto, en el cual, bueno, pues cualquier película era buena. Aunque obviamente ya empezaba a tener un poquito más noción de lo que era una buena película y una mala película. Porque, pues, trabajé en un cine y tenía la oportunidad de ver un montón de películas. Y bueno, también mi papá me ponía películas, ¿no? Para que me cultivara un poquito más, ¿no? Sin embargo, era gran fan de la saga Resident Evil y me medio gustó. Bueno, 2000 y cachito más llegó la película La 2, que no me pareció nada buena. A lo mejor muchos se identificaron porque salía Nemesis. Luego viene La 3 en el desierto, una película que me gustó, fíjense. Créanme, esta sí me gustó. Este cuate, Paul Anderson, va como que una buena, una mala, una buena, una mala. La 4 se trató de un lugar llamado Arcadia. Me parecieron de los peores efectos especiales. Parecían de una serie televisiva. Walking Dead tiene mejores efectos de zombies y cosas así por el estilo. Muy sencilla la trama, muy equis. Definitivamente me dio asco ver esa película. No, 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 asco. Pero no me gustó. Después viene La 5, que le cambian un poquito y todo se vuelve como una especie de realidad virtual dentro de la corporación de Umbrella. Todo este rollo, bueno, me gustó un poquito más. Sale un Leon Kennedy ahí que dices, no puede ser. Las referencias a los personajes a veces es buena porque te acuerdas de los juegos. Pero luego cuando los ves Y cuando actúan ahí Y ves que son tan malos actores Dices no, 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 no Pero bueno, esa película como que la 4 Y vamos así, la 5 como que subió Un poquito, luego viene la película Número 6 Sí señoras y señores El capítulo final ¿Qué les puedo decir? No es necesario que les cuente Nada absolutamente de la Película 6, les digo por qué Porque prácticamente es lo mismo Que vimos en las anteriores películas ¿Se acuerdan ustedes cuando veían Los Caballeros del Zodiaco? Y veíamos la saga de Los Caballeros Dorados, ok Súper chido, luego vimos la saga De Hades y nos gustó Pero se parecía mucho Luego vimos Contra Belzebú me parece Una saga así y Pues también te gustó pero veías Que era lo mismo Luego vimos la reencarnación De Eli O Elis o no me acuerdo Cómo se llamaba Y todo Era lo mismo Creo que la única Que cambió un poquito Fue la de los Caballeros de Asgard Y bueno fue De hecho esa serie Fue muy fuera del contexto De todos los Caballeros del Zodiaco Pero todas las demás Hasta la de Hades Era casi lo mismo Sin embargo Tenías que O sea Ahí estaban los Caballeros Dorados Y miscuidos Y todo eso Y como que cambió ¿No? Pero las primeras Que les mencioné Era casi lo mismo Pero no vamos a negar Que nos encantaba Nos encantaba Si a ti te encantaba Ver lo mismo Una y otra Y otra Y otra vez En cualquier saga En cualquier película Que veías de Los Caballeros Pues eso mismo Sucede con Resident Evil Parte 6 Y aunque le cambian Un poquito el contexto Le ponen un poquito Más de guión Que a las anteriores Sigue siendo lo mismo El virus T Se expandió Y bueno Pues obviamente Creó Lo creado por la Corporación Umbrella Y hay que detenerlo Así de sencillo Alice El proyecto Alice Es la clave Para detenerlo Todo eso Cada película Que empieza De Resident Evil Te lo explica Una y otra Y otra y otra vez Como si te dijera ¡Hey! No es necesario Ver las demás películas En dos minutos Te voy a explicar De qué se trata Resident Evil ¡Pum! En esta película Ya está Inmiscuida Toda la familia Estamos hablando De Mila Hobbit Paul W. Anderson Que es el director Y el escritor Y hasta su hija Que ya también Como que es parte De la película Porque ahora Pues la reina roja Está hecha A imagen Y semejanza De la hija De Mila Hobbit Y bueno Pues les puedo decir Que Michael Bay Ya tiene competencia Porque este señor Paul W. Anderson Definitivamente Se las gasta solo Con el shaky cam Y con las escenas De acción Y todo este rollo Que a veces No hay nada de trama Pero hay un montón De acción Y un montón De balazos Y un montón De muertos Y cosas así Por el estilo Definitivamente Le está agarrando Cada vez más saborcito Paul W. Anderson Que lástima Que es su última Película Entre comillas Aquí hay muchas referencias Malas Mal hechas Definitivamente Estamos hablando De Silent Hill Hay algunos Pues seres A lo largo De toda la saga No les estoy hablando De la última Estoy hablándoles De la 4 De la 5 De la 2 Etcétera Que parecen muy Silent Hill Escos Está también Un montón De Matrix Que sobre todo Se usa en la película Número 4 y 5 Abusan del bullet time Abusan del bullet time Y de todas estas Escenas En donde Pues tienen Van las balas Y todo ese rollo Parece película Noventera Dosmilera Definitivamente En muchos aspectos ¿No? Excepto por el Shaky Cam Que es lo que ya Se está usando últimamente De mover la cámara Aquí para allá Y ahí es X o Y Y bueno Pues de alguna manera Eso es lo nuevo Que tiene ¿No? Alien Hay referencias a Alien El quinto elemento También en la película 5 Hay muchas películas De los 80's Obviamente Mortal Kombat Que por cierto Fue hecha por el mismísimo Paul W. Anderson Así es que bueno Pues podemos decir Que por eso Hay mucho de eso Aquí Obviamente Inframundo Por los trajes Que usa Alice A partir de la película Número 4, 5 y 6 Ya no usa Trajecitos normales Como los que se veían En Resident Evil Ya usa Cosas muy pegaditas Así muy Pero muy parecido A lo de Inframundo El despertar De los muertos Claro que si Hay muchas referencias También a ese videojuego Y a esas películas Y bueno Pues también es Un rápido Y furiosos Pero sin Más argumentos O sea Rápidos y furiosos Yo la verdad No es una película Que me guste Sin embargo Es demasiado entretenida Y de alguna manera Cada vez Le han dado Giros de tuerca Tan extraños Que llama la atención Aquí La mayoría De las películas Es la misma La misma La misma La misma trama Y usted La compra todita Ahora vamos a ser francos A lo mejor a ti Te gusta la acción A lo mejor a ti Te gustan las películas De disparos A lo mejor a ti Te gustan los efectos Especiales Y las muertes Y ver zombies Y no te importa Para nada La trama No te importa Para nada La trama Entonces seguramente Te gustó triple X Disfrutaste la primera Y disfrutaste Esta segunda también Bueno Puede ser que Día de la independencia Haya parecido Fabulosa para ti Yo la acabé Completamente Y todo mundo Me puso dislike Pero Acuérdense Esta película Del día de la independencia Está en los races Las peores películas Del 2016 Así es que No estoy tan mal Cada que critico Una película Y todos la defendían Que era muy buena Película Y que no se que Vean el video Se los dejo aquí abajo Del día de la independencia Fue mi primer video Gracias a eso Empecé a hacer críticas Porque tuve como 40 mil visitas Y un montón De comentarios Haters O gente que nada más Obviamente quiere ver Arder Troya Pero hay que aceptarlo Cuando una película Es mala G.I. Joe Odié G.I. Joe Bueno Pues lo mismo pasa Con Resident Evil G.I. Joe Es una película En la cual Juntan Todo Todos Los momentos De todas las películas Como Armagedón Como Podemos decir Starship Troopers Películas Como Impacto Profundo Todas estas películas Juntas Así Todo 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 Lo de acción Que te puedes imaginar Rambo Este De todo De ninjas De lo que quieras Y haces una mezcla Colanza Con la copia De todos esos pequeños momentos Y así Se crea G.I. Joe Bueno Pues lo mismo pasa Con Resident Evil Con las películas Que ya te había dicho Silent Hill Matrix Mortal Kombat Inframundo Alien El Despertar de los Muertos Fast and Furious El Quinto Elemento Etc Etc ¿No? Así que bueno Si tú solamente Quieres disfrutar Y no quieres tener Absolutamente Ningún problema Con la trama Ni te importa el guión Ni nada por el estilo Puedo decirte Que el último capítulo Tal vez Solo Tal vez Es la que tenga Más guión A mí En ningún momento Me atrapó Bueno sí Hubo un momento Donde hablan De que la tierra Se tenía que destruir De todas maneras Y que mejor ellos La iban a destruir Y cosas así No les estoy spoileando nada Esto ha sucedido En todas las películas Pero me llamó la atención Cómo cambiaron ahí Parte de la trama Aunque es predecible Todo lo que va a suceder Al final Totalmente predecible Me gustó esa parte Y fueron cinco minutos Que me mantuvo En atención Lo demás Podía voltear Podía comerme las palomitas Podía platicar con alguien Etcétera Y no me estaba perdiendo De nada Tal vez me iba a perder De unos cuantos golpes Pero La trama Jamás la ibas a perder Es muy pero muy simple Pero ok Comprendo Hay gente que quiere Ir a divertirse también No son tal como No se le puede llamar Como cinéfilo Se puede llamar como Me gusta la acción Me gustan los disparos Quiero ir a ver Efectos especiales Pago en el cine Para ver efectos especiales Y voy a ver esta película Para ellos muy bien Y más Si la ven en 4DX Van a salir Fascinados Fascinados Ahora Yo soy fan De los juegos de Resident Evil Les soy franco Del primero Del segundo Del tercero Y del cuarto Del quinto Y del sexto No tanto Porque se vuelven Eso justamente Puros disparos Se acaba la trama Todo el terror Todo el horror Todo lo que simbolizaba Resident Evil Que tenías que apagar la luz Y todo ese rollo Para sentir la vibra Se acabó en el 5 y el 6 Y justamente En eso se convirtieron Las películas O viceversa Las películas Le dieron la pauta Para convertirse Así a los videojuegos Pero en los videojuegos Se dieron cuenta Que no funcionó Y por eso Resident Evil 7 Que si les considero Que lo jueguen Es un increíble juego de horror Adrenalina Sustos Y bueno Pues cambia Completamente La manera De jugarlo Así es que Chequenlo Porque vale mucho la pena Y aunque bueno Pues es otra cosa Fuera de contexto Lo que son los videojuegos Bueno yo les recomiendo Muchísimo que lo hagan Porque es el hype Y como salieron Casi a la par El videojuego Y la película Vale la pena Que le echen un ojito A Resident Evil 7 Que por cierto Próximamente Haremos un review Para los que Todavía quieren rescatar A la empresa cinematográfica Y que no se basen Solo en superhéroes Como decía Iñárritu Que los superhéroes Son el cáncer De pues obviamente La cinematografía Y que tarde o temprano Obviamente van a morir También Pero pues se pueden Llevar al cine Ahora si que en la cola Entre las patas Aunque dejan mucho dinero Este tipo de películas Y por eso se siguen haciendo No todas Por supuesto Quiero decirles Bueno Las cosas malas Que yo vi En este tipo de películas Y no solamente En las seis Sino en todas Los famosos personajes Clichés El chino O el El japonés O este El badass El mal plan El negro O el afroamericano Como quieran decirle Esos personajes Normalmente van existiendo En toda la saga De Resident Evil En la última Se enfoca más A los enemigos Y a Alice Específicamente Sin embargo Existen todavía Estas etnias También el latino Y cosas así Por el estilo Que bueno Pues van apareciendo Poco a poco En la historia Además bueno La referencia Que puedo decirles De los personajes Que nosotros conocemos De Resident Evil Es padre ver Ahí a Jill Valentine Es padre ver De repente Pues a lo mejor A Leon Kennedy Este A Chris Redfield Y bueno A Claire Y todo este rollo Pero cuando ves Que están Tan mal desarrollados Que el personaje Jamás Crea un vínculo real Así completo Con Alice A lo mejor Si ya viste Tres, cuatro películas Ok Ya entiendes Más o menos eso Aunque no lo necesitas No lo necesitas Puedes ver cualquier película Y va a ser Exactamente lo mismo Si has visto Una película De Resident Evil Créeme Que ya has visto Todas Simplemente Cambia el escenario Cambia un poco La paleta de colores Por ejemplo En la tres Que fue así Más como en el Samsara Y cosas así Perdón En el Sara Y fue algo así Como en un desierto Y me gustó mucho Esa película Y la última Que es bueno Pues más así Entre una ciudad Toda oscura Muy underground Casino de luz La cuatro Que es muy blanca Muy pristina Que bueno Solamente se ven En instalaciones De umbrella Y cosas así Por el estilo Pero bueno Pues todas ellas Definitivamente No desarrollan Personajes Esta es una de esas películas Que abusa De los efectos especiales Ya lo había dicho Con Michael Bay Con lo que son La última película De Transformers Para mí fue Horrendo Estar ahí Casi tres horas Viendo efectos especiales Con una edición Muy pero muy mala Que no hila Una historia Desafortunadamente ¿Saben cómo se hacen bien Las películas de acción? ¿Saben cómo se hacen bien Ese tipo de películas? Vean Mad Max Mad Max Es una excelente película Esa es una verdadera Película de acción Tiene actuaciones perfectas Charlize Theron Ahí está Bueno La verdad Es que vale la pena Ver este tipo de películas También Estación Zombie Esa sí es una verdadera Película de zombies Ahí los zombies Tienen una vida Muy interesante Porque cada uno de ellos Tiene una historia Y fue una persona Y es difícil Matar a ese tipo de zombies Además Esta película De estación zombie Es una crítica social A los personajes Que normalmente Conocemos En la vida diaria Entonces Obviamente Vemos al cuate Cobarde Al cuate Que quiere Pues simplemente Pensar por sí mismo Y a la persona Que no se ocupa De su familia Y todos ellos Se van convirtiendo En algo Que no quieren Pero que obviamente En una epidemia De ese tipo Sucede Vean Estación Zombie Esa sí es una película De zombies Esta Los zombies Son tan estúpidos Tan idiotas Que definitivamente Pues solamente Están ahí De relleno Si esto hubiera sido Una película De los ochentas Hubiera sido genial Los diálogos Los diálogos Y tú Que creías Y las poses Salga Imbécil Ahorita No quiero Y cosas así De verdad En serio Así de sencillas Así Hay una parte Donde le dice Te estás Muriendo Pues ya Muérete El soundtrack De estas películas Siempre fue muy Pero muy malo Si tú te fijas En el soundtrack Escuchas que simplemente Son canciones genéricas Cada una A lo mejor La del final Y la del principio Le echan un poquito De más ganas Pero no terminan De ser algo de heavy En combinación Con rock pesado Y algunas rolitas De los ochentas En esta última De hecho En el trailer Usan La canción De Guns N' Roses La de Welcome to the Jungle O Paradise City Algunas de las dos Y bueno Pues le dan Un realce A ese trailer Sin embargo Esa canción Ni siquiera sale Dentro de la película Así es que No esperes Escuchar algo De Guns N' Roses Dentro Los estúpidos Y sensuales Momentos De muerte Dios mío Cómo mueren En toda la saga De Resident Evil Es peor Que Game of Thrones Sí señoras y señores Pero Imagínatelo Con malas actuaciones Y sensualmente Muriendo así de Oh Voy a morir Oh No Definitivamente No Estúpidas y sensuales Muertes Y no drama La gente se muere Y no drama No sientes nada Se murió Simplemente Déjalo atrás Sigamos adelante Así es la película No sientes Simplemente murió Nunca sientes una conexión Con alguno de los personajes Puede morir Alex misma Y no sientes Absolutamente nada Tú lo único que quieres Estás programado Para ver acción En ese tipo de películas Entonces quedamos Que lo bueno es No necesitas ver más Con que veas una Es suficiente Y no necesitas ver Las anteriores Aunque obviamente Podrías disfrutar Un poco más Si ves las anteriores películas Para que sepas quién es Cada uno de los personajes O si jugaste el juego Con eso será suficiente Puedo decir que la última Tiene un poquito De mejor trama Que las demás Y si la ves en 4DX Seguramente la vas a disfrutar Mucho mucho más Si te echaste toda la saga Siempre Siempre vas a ver flashbacks De las películas anteriores Que te van a recordar algo Desde la 1 Hasta la 5 Entonces bueno Obviamente Eso te hace sentir Ah yo ya vi esa película Estuvo interesante eso Y eso ya lo vi Pero desafortunadamente Lo hacen en la 5 Y en la 4 Hay flashback Y en la 3 Y en la 2 Y en todas No te voy a decir el final Obviamente Para que tú lo veas Que creo que ahí Está todo el mensaje Te puedo decir Que Como van las cosas Puede haber un séptimo episodio Oh si Tun 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 Mi calificación Mi calificación de esta película Para poder ser Para hacer un balance Entre los fans De los videojuegos Entre los fans De las películas De acción Y no castigarla Tanto a esta película Por su trama Por su guión Por sus efectos especiales Que a veces Parecen de serie de televisión En otras veces no Obviamente Han ido mejorando En cada entrega Vamos a ponerle Un 6 Pensando en que Hay gente que obviamente Disfruta mucho Los efectos especiales Realmente Que le gusta Ver películas En 4DX Que seguramente Lo van a disfrutar muchísimo Y hay veces Que solamente Hay que hacer eso Simplemente No hay que complicarse Las cosas Y bueno Los guiños Que tiene De la película Resident Evil Le dan esta calificación Si realmente Quieres ver Una buena película Hay muchas Ahorita en cartelera Está La La Land Está La Razón de Estar Contigo Que realmente Son películas dramáticas Que te hacen Que te dejan un mensaje Que te dejan algo Esta película No te deja Absolutamente nada Tal vez si Un poco de adrenalina Está bien Si todas te dejan algo Al final de cuentas Pero Si tú Eres una persona Que les gustan Las buenas tramas Entonces No tienes absolutamente Nada que hacer Hay películas de acción Como les digo Que tienen muy buena trama Entonces ahí está Mad Max Ahí está Estación Zombie Y bueno Pues muchas otras Que valen la pena También Pero Pues si tú Tienes otra opinión Con mucho gusto Puedes dejar aquí Tu comentario A lo mejor Para ti Esta es la mejor Película de todo el mundo Y esto puede ser Aplicable a personas Que tengan 15 a 25 años O que simplemente Vayan al cine Por diversión Pero si tú Piensas que esta Si realmente Fue una mal película Y que incluso La verdad Es que se merece menos Pues también Déjalo aquí En los comentarios Mientras seas respetuoso Obviamente Con los demás Te dejo todas Mis redes sociales Y te dejo El primer video Donde justamente Hice una crítica Para El día de la independencia En donde yo dije Que era muy mala Fue mi primer crítica Ahí todavía no tenía El stage Ni todo esto Que bueno Poco a poco Hemos ido cambiando Y les puedo decir Que pues Obviamente Todos me decían Que no Que quien era Que como la criticaba Que no se que Y ahora Esa película Esta nominada A las peores A la peor Película del año Así es que No estaba tan mal Hasta este momento Denle like Dejen su comentario Suscríbanse Y compartan el video Si les gustó Nos vemos En el próximo review Chao Bye